Este 17 de agosto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió la visita de representantes y el equipo técnico nacional e internacional del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, COPAL. El doctor Orestes Cachaibosa, rector de nuestra universidad, junto a otras autoridades acompañaron a esta comitiva. De esta manera pudieron supervisar el estado de las pistas atléticas, recorrer la superficie del gramado del Estadio San Marcos, detallar sus medidas e inspeccionar la infraestructura en general. Este recorrido con especialistas es una de varias visitas de trabajo que las organizaciones responsables realizan y trabajan conjuntamente con nuestra universidad, con miras a que el Estadio San Marcos destaque como una de las sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2019.